Es muy bonito, ¿verdad? Venir aquí a una competencia y jugar con otros colegios para representar el colegio y dejarlo en alto, ¿verdad? Me siento muy orgulloso de representar al colegio y que ojalá podamos ganar. Me enorgullece bastante poder estar con mi equipo aquí y poder representar el deporte de la institución. Yo soy una persona de las que más llevan tiempo en el colegio, entonces me enorgullece mucho también. Ellos fueron parte del grupo de estudiantes que disputaron este miércoles 20 de marzo la actividad regional de tenis de mesa en el arranque del calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 en Pérez Celedón. Hoy tenemos el primer evento regional del programa Juegos Deportivos Estudiantiles, en este caso lo que concierne al deporte de tenis de mesa. Hoy tenemos aquí tanto las categorías escolares como las categorías colegiales. Bueno, tenemos una participación regular, creo que faltó gente todavía, pero bueno, pienso que mucho por la premura del calendario, que está un poco apretado, se complicó en algunas situaciones las instrucciones. Sin embargo, importantísimo recalcar que en la categoría D, lo que tiene que ver con la categoría colegial, son los que van a clasificar a una posible final interregional, que va a ser acá en Pérez Celedón, y van a optar por ir a una final nacional. Y además, si les va bien en la final nacional, podrían clasificar a los Juegos Centroamericanos Estudiantiles. La pasión por el tenis de mesa es notoria en estos jóvenes, que relataron cómo comenzaron en este deporte. Hace más o menos siete años ya, es que primero yo estaba en otros deportes, yo este ni lo veía ni nada, pero unas primas mías estaban en este deporte, entonces ocupaban como más gente y me dijeron que si a mí me gustaba, y me metí, y cuando me metí me gustó mucho, y ya seguí entrenando. Llevo tres, cuatro años jugando tenis de mesa. Mi papá me mostró unos videos y me dijo que si me quería meter, y a mí me gustó desde que lo vi, y ahí comencé, y después me terminé apasionando por tenis de mesa. Como hace unos cinco años, yo creo. Yo comencé cuando estaba como en un auge ahí, entré y ya habían cambiado los entrenadores y todo, y yo me había interesado, pero era como jugarlo, nada más, como así, en un hotel me encuentro una mesa de ping-pong y yo quiero empezar a jugar, pero ya luego veo que tiene un montón de cosas más, y empiezo a tomarme más en serio todo, empiezo a entrenar, y ahí conozco un montón de gente y un montón de entrenadores que me han llevado un montón en la vida. Para la organización, el crecimiento del tenis de mesa en nuestro cantón es importante. Tienen una muy buena organización, tienen su gente ahí, y sus padres de familia, una asociación bien conformada, y además de eso tienen una persona que, bueno, un profesional en el tenis de mesa con mucho conocimiento, que también es un jugador de selección nacional, como es el compañero educador físico, hay que decirlo también, don Jason Martínez Retana, que es el encargado en realidad de organizar también el evento estudiantil. Después de la Semana Santa, continuará el calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024.